entonces no fue como dice ella que fue un piquito nada más pasó como seis meses sufriendo por ese bicho y miraba esa vez que fue lo peor que de ahí empezó a amargarse o sea ese fue el cambio de la vida de ella y sabe por qué porque no empezaba a molestarle después yo le seguía enano y la molestaba entre los dos y eso fue la amargazón que le arruinó la vida y te acordás lo que se hizo aquí va error de su vida para que veas que tanto enamoró y cantaba la canción que dice tatuajes de tu beso en todo mi cuerpo como el tiempo el tiempo que te conocí te lo vas a poner pues cosas que no por gusto son primas ustedes y sabes que lo peor que ese tatuaje que se hizo la nayeli era como tatuaje de la cárcel y horrible java usada no tiene fotos de la cosa no alex decía hay un corazón así todo mal hecho llegó 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 no tiene cara que no llegó me acuerdo me acuerdo que llegó y se levantó así la camisa que andaba y me dice mira lo que me dice bien emocionada va y yo no le creía la verdad va y le digo va que con un lapicero te lo has hecho no me dijo no y le pregunté la pregunta del millón porque tenía como 14 y le dije yo y mira hay de casualidad ya sabe la jenny no no me lo va a ver por eso me lo dice porque lo había hecho por aquí más o menos y entonces me dijo número a ver medio porque sólo me voy a subir el hecho medio y ahí no lo va a ver nada en qué altura está no pero aquí a este lado está la cicatriz hombre voz y ahí enseñan cicatriz aquí vea esta vez que lo había hecho ahí va y entonces me dijo no me dijo mi mami nunca me lo va a ver con la vocecita de ardilla y entonces y le digo yo nayel y que fuiste hacer no yo le dije a la mayel y mira yo te recomiendo que le digas a la jenny porque eso no te lo vas a poder ocultar la cosa la cosa fue así va que que en ese tiempo estaba la como llama la katy la katy la prima de ella entonces lo que hizo como la katy se andaba tatuaje va entonces se fue a cara sucia un día y cuando andaba en cara sucia dice que le dijo la nayel y mira llévame donde te tatua vos y lo llegó ahí donde un bicho que tatuaba que tatuaba y en cara sucia y le fueron a hacer entonces la katy le hizo caso pero sin pensar que va a decir la jenny y cuando él creo que la jenny quizá le preguntó yo no sé ella fue la que dijo que quería hacerlo y ya va entonces y después la jenny cuando lo vio se da una enojada y ya después cuando la nadie le se dio cuenta del error va porque obviamente había puesto el nombre del ds alex recapacito pero que como la semana fue la semana obviamente por la entonces y se molestó más ella por eso principalmente y porque ella pensó que el bicho me había dicho a mí que yo me lo hiciera y no mi mami le tomó más odio a él porque ella pensó que él me había dicho y no al contrario yo fui la que lo hizo y el bicho cuando yo le dije se enojó conmigo porque me dijo que era una igual la palabra y hacer esto es que es cierto me dijo eso no se hace ni por amor me dijo porque me dijo porque me dijo o sea estuvo mal me dijo aunque me quiera porque la cosa es de que uno no va a quedar con la persona esa toda la vida sí me imagino y no por eso digo pues que prima tiene que ser de la náyeli misma mentalidad ahora sabes qué puede hacer en un en un lado ponerte chugas de chuleta malo es todo lo que hace uno en la vida malo es tatuarse sea lo que sea va yo siento que me va a aburrir tanto es que si yo digo vaya lo que dice lo que dice el diablo para mí es lógico va porque porque lo que te tanto lo que pensás ahora en tatuarte ahora en este momento en 20 años 10 años ya no va a dar lo mismo a acabar en el 2020 no me lo debía haber hecho porque este o sea ya había cometido una ajá pero esto no es para mí eso va pero lo que pasa es de que cuando me salga de que me sirve tenerlo sino que por eso de recuerdo pero los recuerdos se llevan en la mente y se y se guardan en el corazón entonces yo la verdad después de este tatuaje no me haría dice eso y hace como una semana dos semanas de tatuaje no fue pero hace como dos semanas no pero hace como dos semanas me estaba diciendo de un tatuaje yo me acuerdo que hace poco si el piercing sí pues pero y mi mamá por esta vida que llevo de loca manchada 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 como que fuera nuevo son familia y que son familia definitivamente a vos no te lo dudo que te ibas a tatuar pero voy a estudiar en el secote ahora tatuado yo creo que tiene fotos del tatuaje y fotos del pedazo de piel que le quitaron no me molesta si se fija está tranquila no me molesta porque 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 son errores que uno comete y aparte de estos son errores que uno comete y uno es bueno que le va para que otro no lo cometa y lo que la poste yo como es que allá en el 2015 me ha hecho una atrapa sueño como atrapa sueño pero de tatuaje ahora me estoy arrepintiendo porque ya pasó de moda pero si este y si una noche hay que hacer que la patina de perro porque queda marcado de por vida pues si imagínate yo también pienso eso para que las bichas que tatúan ahora tal vez el tatuaje chiquito como el de esta bicha pasable y así estoy diciendo pasable porque ya lo tiene no estoy diciendo háganlo lo que lo que digo o sea pasable va pero imagina lo que dice el diablo que señoras que ahorita tienen 19 años 18 años y piensan en hace todo la piel y ya cuando tengan unos 60 años y que la pensamiento es más maduro y se va arrugando y todo y luego con el montón de tal se mira en una señora mira feo porque una señora ya se ve como de respeto en tu vida pasada fuiste así de que te trató y ya este ya estando ya adulto puedes que quieres cambiar tu vida o sea acabar cuando por ejemplo vayas en la calle tratando de ser una persona correcta pero ya los tatuajes ya no te hacen ver y tiene y tiene que ver no es que es que vaya la cosa es así depende del tipo de tatuaje que también te hagas no es que depende depende del tipo de tatuaje que te hagas porque por ejemplo te hace una gran calavera o sea que quiere decir eso no buenos pensamientos pero vaya por ejemplo el tatuaje que anda la fátima que dice fuerte fuerza te dice valiente o sea no tiene nada de malo es una frase bíblica entonces depende el tatuaje que también las personas se hagan pues digo yo también demuestran a veces tu personalidad es tu personalidad y si te definen como persona porque si vos te haces algo como digo algo que diabólico algo así tenebroso y todo eso depende que se haga a mi abuela le dije que hiciera la virgen y eso también defiende del estado mental ajá mental más que todo porque por ejemplo para mí esa frase de la fátima está bien va pero mucho va de acuerdo a lo que ella estaba pensando en el momento que se lo hizo porque estaba triste pero es una frase bíblica y cuando ella se siente desanimada se mira el tatuaje dice es fuerza te hice valiente me iba a poner todo pasa pero todo pasa de malas situaciones todo pasa o todos pasan en singular y luego y luego el último por aquí eso es lo que pasa que empezar con uno eso es cierto fíjese porque mi mamá me dijo este ya que te hiciste esos números me dijo estaba celosa porque es fecha de mi papá y no de ella y entonces le dije yo ya me voy a hacer los tuyos también para que no te pongas celosa no me dijo para qué una vez que te haces algo así me dijo después ya no quieres parar me dijo ya te van a dar ganas de hacer otro y otro